Durante muchos años, los fanáticos del manga y anime observaron como Naruto y Luffy evolucionaban como personajes. Ellos venían de la nada, pero con cada pelea y aventura se ganaron el respeto de todos, e incluso se volvieron más poderosos. Como podrás imaginar, esta evolución ha hecho que muchos se pregunten quién ganaría en una pelea. Por ese motivo, hoy he decidido analizar sus fortalezas y debilidades, sus distintos poderes y las habilidades que los hacen especiales. Así que, acompáñame a ver el Epic Versus de Naruto vs Luffy, quien es el guerrero más fuerte. Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Dicho esto, comencemos. Primer round, personalidad. A la derecha del campo podrás ver a Naruto Uzumaki, un ninja de la aldea oculta de La Hoja. La mayor característica que define su personalidad es su necesidad de reconocimiento y aceptación. Esto se debe a que durante su infancia estuvo muy solo y fue visto con prejuicios por ser el recipiente que guarda al zorro de nube colas. De hecho, este era el motivo por el cual deseaba ser Hokage. Sin embargo, con el pasar del tiempo, deseó convertirse en el líder de su aldea para proteger a su hogar y sus seres queridos. Naruto ha demostrado desde el principio que para llegar al éxito caminará por el camino del trabajo duro, ya que pasó de ser el peor chico de su clase a convertirse en el mayor ninja de todos los tiempos. Además, es un firme creyente de que el amor es la clave para la paz. Una importante filosofía si tomamos en cuenta que toda su vida estuvo en un mundo que se encontraba en continuas guerras. A la izquierda del campo podrás observar a Monkey de Luffy, el capitán de los piratas de sombrero de paja. La mayor característica que define su personalidad es su valentía. Él es un guerrero que desconoce el significado del miedo. Luffy es como un niño, se sorprende muy fácilmente y hasta cierto punto es muy ingenuo. Sin embargo, este hecho hace que muchas personas crean que es tonto y que tiene poca inteligencia. A pesar de su actitud infantil, cuando tiene que luchar es muy serio y siempre toma decisiones de gran importancia, especialmente cuando debe luchar contra oponentes mucho más fuertes que él. Este pirata es muy imaginativo e intuitivo, ya sea en el combate o cuando debe crear estrategias para resolver un problema. Curiosamente, es capaz de entender conceptos muy complejos como la fuerza vital llamada Haki. Incluso sabe cómo utilizar este poder a su favor, algo que pocas criaturas de su universo son capaces de hacer. Segundo round, poderes y habilidades. Lo primero que debes saber de Naruto es que él aprende de la práctica en vez de la teoría. Además, es una persona con una gran astucia, tiene habilidades para el engaño y la creación de estrategias en combate. Con respecto a sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo, ha logrado vencer a enemigos muy sorprendentes como Obito, Sasuke o los diferentes Bijuu. Sin embargo, entre sus mayores hazañas se encuentra sostener múltiples bolas de energía de la bestia con cola, sin mencionar sus técnicas para controlar los cinco elementos de la naturaleza, especialmente el aire y el yin yang. Este último incluso le ha permitido sanar heridas mortales y restablecer órganos perdidos, como el ojo de Kakashi. En lo que respecta a sus técnicas de ninja, podría destacar la creación de clones de sombras. Gracias a ello se ha podido hacer muchas cosas, desde mejorar su combate hasta realizar completas estrategias de ataque y defensa. Además, lo han ayudado a acelerar su aprendizaje ninja. También se encuentra el Rasengan y sus múltiples versiones, la cual es su técnica ofensiva favorita. Básicamente es una esfera de acumulación y rotación de chakra que intenta imitar las bolas de energía que expulsan las bestias con colas. Sumado a ello, posee una asombrosa resistencia y fuerza vital. Después de todo, cuenta con una enorme cantidad de chakra en su interior. Esto se debe en gran medida a que posee el poder del zorro de nueve colas. Además, cuando usa el chakra de Kurama, se crea una especie de manto a su alrededor, cuyo nivel de fuerza se ve representado con el número de colas que tenga. Gracias a esta transformación, todas sus capacidades físicas aumentan a niveles increíbles. Sin embargo, hay un modo chakra que se asemeja a la figura del sabio de los seis caminos, que le permite tomar el poder de Kurama sin perder el conocimiento ni causar daños a su cuerpo. Además, le otorga otros beneficios como recuperarse de heridas mortales en poco tiempo. A todo esto debes añadir su modo sabio, el cual puede combinar con las transformaciones antes mencionadas. Incluso, sus clones de sombras son capaces de adquirir estos poderes en combate. En lo que respecta a Luffy, este destaca entre todos los piratas por tener una fuerza física increíble, gran destreza y enorme resistencia. Sumado a todo ello, cuenta con un carácter persistente, el cual hace que se mantenga en pie para seguir luchando aunque su vida corra peligro. Además, posee una asombrosa agilidad, reflejos y velocidad al moverse. De hecho, es capaz de anticipar los movimientos de sus rivales y realizar contraataques que le otorgan una ventaja en el combate. Sin embargo, su mayor cualidad es su fuerza de voluntad. Gracias a ella ha logrado hazañas que serían imposibles para cualquier persona, ya que su deseo de vivir y cuidar a sus seres queridos hace que siga adelante. Con respecto a sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo, es sumamente improvisado e instintivo. Pero, a diferencia de sus aliados, él no sigue ningún código de honor. Es decir, atacaría a mujeres y animales, daría golpes bajos o atacaría por la espalda. No teme en usar a sus enemigos como escudo humano y es capaz de morder si la batalla lo permite. Algo que seguramente habrás notado es su habilidad para estirarse de forma extraordinaria. Se podría decir que su cuerpo es de goma. Esto se debe a que consumió la fruta Gomu Gomu, un raro y legendario alimento. No obstante, gracias a 10 años de entrenamiento, puede controlar cada parte de su organismo para crear asombrosos ataques. Además, es extremadamente resistente a los impactos de bala y los rayos eléctricos. Curiosamente, aún corre peligro ante objetos como espadas y cuchillos, o ataques que involucren altas temperaturas, el frío, algunos venenos y la deshidratación. Otra habilidad interesante es la llamada segunda marcha. Esta consiste en bombear de manera acelerada su flujo sanguíneo para que los nutrientes de su cuerpo y oxígeno lleguen más rápido a su destino. Esto trae como consecuencia un incremento absurdo de todas sus capacidades físicas, desde la velocidad y agilidad hasta su fuerza y resistencia. Lo malo es que solo puede obtener esta ventaja por algunos minutos. También tiene una técnica llamada la tercera marcha. Esta consiste en inflar sus huesos con aires hasta aumentar el tamaño de sus extremidades a niveles sorprendentes. Generalmente hace esto para crear un puño gigante, el cual es increíblemente fuerte. Por desgracia, después de hacer esto se convierte en una versión pequeña de sí mismo. A todo esto debemos añadir un asombroso dominio de la haki, una fuerza misteriosa que se encuentra en cada ser viviente. Gracias a esto, posee una capacidad de observación muy increíble. Esto le permite sentir la presencia, emoción e intención de las demás personas. También le permite que sus reflejos aumenten y así pueda predecir toda clase de ataques. Algunos creen que puede ver el futuro inmediato durante una batalla. El haki también le otorga una especie de armadura, ya que aumenta sus defensas y poder ofensivo. Este poder lo combina con su técnica de combate llamada la cuarta marcha, el cual consiste en introducir grandes cantidades de aire en su cuerpo e inflar sus músculos. Sin embargo, estos son mucho más fuertes porque están cubiertos por una armadura de energía. También controla una tercera manifestación del haki llamada ambición con atributos de conquistador. Solo lo ha podido utilizar en momentos de extremo peligro y casi siempre lo activa de forma involuntaria. Con este poder puede dominar las voluntades de las personas que lo rodean. Normalmente lo ha utilizado para derrotar a criaturas de voluntades débiles sin tener que golpearlos. Después de escuchar esto, tienes idea de quién resultaría vencedor. ¿Será el pirata del sombrero de paja o el ninja de la hoja? VEREDICTO FINAL Si has llegado hasta este punto del vídeo, seguramente habrás notado lo poderosos que son estos personajes. Después de todo, tienen habilidades extraordinarias y dones que los convierten en casi divinidades. Luffy tiene la asombrosa habilidad de estirar su cuerpo de manera sobrehumana gracias a la fruta Gomu Gomu, sin mencionar los poderes otorgados por la energía sobrenatural que fluye a través de todos que es llamada haki. Por desgracia, cuando analizas los poderes y habilidades de Naruto, te darás cuenta de que este ninja se encuentra en otro nivel. Por ejemplo, controlar masivas cantidades de chakra, crear clones de sombra, generar bolas de energía en su palma y convertirse en una especie de zorro gigante de nueve colas. Es decir, Luffy es veloz, pero no puede moverse más rápido que la luz como lo hace Naruto. El pirata es lo suficientemente fuerte como para dividir una isla en dos, pero el ninja puede destruir un continente. Por este motivo, y después de analizar todo lo antes mencionado, considero que el vencedor de este Epic Versus es... Naruto. Sin embargo, aún queda esperar el nivel de poder que alcance Luffy cuando se convierta en el rey de los piratas. Por ahora, solo puedes conformarte con enfrentar a ambos guerreros en los videojuegos. Antes de irte, recuerda dejarme en la caja de comentarios quién consideras que debería ganar y cuál es tu personaje favorito. ¿A quién prefieres? ¿A Luffy o a Naruto? O a Naruto, o a Naruto, o a Naruto.